La Academia de Astronomía del Colegio Adventista promete que el próximo 6 de agosto la comunidad de Calama podrá ver la alineación de cinco planetas desde la Tierra antes de que cada uno de ellos vuelva a entrar en órbita y por ello quieren realizar una invitación masiva a presenciar este acontecimiento. Estos planetas se van a hacer visibles a simple vista pero queremos ser más específicos, queremos nosotros verlos con telescopios profesionales. Entonces la idea de nosotros es poder invitar a la comunidad, a nuestra comunidad calameña para que nos acompañe a esta actividad. Camino a Chibuchivo, el kilómetro 20, ahí queremos nosotros hacer este encuentro para ver estos cuerpos celestes. Oportunidad para compartir una nueva experiencia y que para esta fecha los del Colegio Adventista invitan además a todos los astrofotógrafos a reunirse y llegar masivamente al kilómetro 20, camino a Chibuchivo para así ver esta conjugación. La comunidad puede llevar sus cámaras fotográficas, vamos a estar haciendo astrofotografía, vamos a estar haciendo observaciones, si quieren llevar sus telescopios lo pueden hacer también. Nosotros podemos allá ayudarle juntamente con mi alumno para poder armarlos, para poder calibrar los telescopios y poder tener una noche astronómica junto a nuestra comunidad. Alineación de planetas como Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno y Marte, una oportunidad para amantes del universo que no volverán a repetir. Bueno, ya algunos se están viendo a simple vista y con telescopios. En Saturno vamos a ver los anillos de Saturno, en Júpiter vamos a ver las lunas de Júpiter, en Venus vamos a ver las fases de Venus también, ya que es importante. Y también la luna me parece que va a estar ese día ya empezando a cuarto creciente, así que va a ser un evento astronómico muy importante. Para poder inscribirse solo debe hacerlo al correo claudio.lave.gmail.com o dirigirse al Colegio Adventista de Calama, una invitación de parte de ellos para que masivamente se pueda observar el universo con cinco planetas alineados.